¡Vamos a ver! Tú no entras en tu clase social Así que ya no te dejes de amar Y son ellos No te podrán aceptar Y tu madre surfe al verte Por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Lujos, carros y su gente Y apellidos Y puede estar tu social Y el humilde que ya llora Sufrir mucho Él la adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace perfecta Y cuando se ama se habla con la verdad El amor nace perfecta Desabrazado ¡Buenos abuelos! ¡Buenos abuelos! Y eso separa el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás ¡Felicidad! El amor nace perfecta El amor nace perfecta Y el humilde que ya llora Es la única que se tiene que amar Yo quisiera salvar Esa distancia Decía mismo para Desestar tu social Y cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toque a tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró Y el humilde que ya llora Y el humilde que ya llora Y no sabía que sería el Señor Y si es verdadero No, deja de decir No, deja de ser tuyo Nos abuelos Y si es verdadero Y no, deja de ser tuyo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!